¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Chicas, chicas, una bulla Recorriendo el Perú De punta a punta Porque aquí están Los sabrositos del escenario Esa vueltita, vuelticita Esa vueltita, vuelticita Cosa bonita, chiquita Vamos a cantar mi Perú Linda Ortiz y Lice El destino de la vida nos ha unido Para vivir los momentos de alegría Tú tienes otro destino y yo la mía Gocemos de los momentos que aún nos quedan El destino de la vida nos ha unido Para vivir los momentos de alegría Tú tienes otro destino y yo la mía Gocemos de los momentos que aún nos quedan ¡Adiós, hermanos! El destino de la vida nos ha unido El destino de la vida nos ha unido Sabe bien a quién ponerte en el camino Ya sea para quien sea Por eso quédate conmigo, mi amor Chiquita, chiquita Chiquita, que no supas más corazón Cosas del destino real Chiquita, linda ¿Cómo baila la mujer? Esa ver ¡Chara! Quiero estar junto a ti, Gabrieli Necesito de tus besos, de tus caricias Quiero sentir el calor de tu cuerpo Como la primera vez, Gabrieli Quiero estar junto a ti, Gabrieli Necesito de tus besos, de tus caricias Quiero sentir el calor de tu cuerpo Como la primera vez, Gabrieli ¡Eso! Como la primera vez, mi amor Como esa primera vez, te quiero Ahora Ya fuiste, chiquita Ya fuiste, mujer ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vueltecita! ¡Cosa bonita! ¡Pues, mami! ¡Ay, ay, ay! ¡Cantaba, Perú! Ay, no sé, no sé qué hacer Mañana te va a salir Yo me quedaré muy triste Siempre pensando en Me voy con tu mejor amigo Ay, no sé, no sé qué hacer, mañana te vas a ir Yo me quedaré muy triste, siempre pensando en ti ¡Ese pasito, ese pasito! ¡Sa, sa, sa! ¡Sapateadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Sapateadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Sapateadito! ¡Bien bailadito, chiquita! ¡Bien bailadito! ¡Eso sí! ¡Sa, sa, 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 borr! Báilalo así, gózalo así, este es tu bueno con sabor Báilalo así, gózalo así, este es tu bueno con sabor ¡Ru, rico pues, ramacita!